Quiero presentarles a nuestro siguiente invitado, don Miguel Ángel Ferrero. ¿Cómo estás? Don Miguel Ángel es secretario general del Partido Socialista en Las Rozas, en Madrid. Todo el mundo sabe lo que es. Las Rozas es un municipio que tiene una prestancia, no sé, como si tuviera medio millón de habitantes, ¿no? No, sí, es más pequeño, pero... Pero sí, es bastante conocida, ¿no? Sí, sí. Sobre todo tiene 100.000 habitantes. Tiene 100.000 habitantes, que no es poca cosa. Sí, es una ciudad que además es muy conocida. Sí, pero tiene un empaque, Las Rozas, que no tienen otras ciudades que a lo mejor tienen más habitantes. Por eso se lo decía. Sí, sí. Don Miguel Ángel, quiero que me acompañe usted por un recorrido sorprendente que quiero hacer. Y es que a menudo, ya saben, los independentistas catalanes, desde la aplicación del 155, incluso desde el día 1 de octubre, podríamos decir, ante la actuación de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, evitando por mandato judicial el referéndum ilegal, pues han empezado a decir cosas como, que ustedes han oído mil veces, esto es propio de la dictadura franquista, esto del gobierno de Rajoy es como Franco en su tal, la actuación represora de las fuerzas de ocupación. Ese tipo de argumentario, un poco antiguo, según quien lo pronuncie, sospechosamente antiguo, porque no lo pudieron conocer, alguien que nació en el 77, como Marta Rovira, pues difícilmente puede tener conocimiento de lo que eran los famosos grises, los combates políticos contra lo que fue la dictadura en la calle, las manifestaciones, todo eso, nada. Pero en cualquier caso, sí han sido muy insistentes, muy pesados, en lo de vincular lo que ha pasado del 1 de octubre para acá con la represión franquista. Vale, os he dicho en breve. Yo quiero sugerirles un repaso de algunas personalidades que han sido muy importantes en la configuración del mundo político del independentismo catalán. Por ejemplo, no sé si se acuerdan del juez Santiago Vidal, que fue apartado de la carrera judicial porque era un magistrado que vestía las puñetas, la toga, el mazo, pero por la tarde escribía la constitución de la futura república catalana. Esto fue un dislate que le ocasionó la pérdida de su condición de magistrado. A partir de ahí le paró Esquerra Republicana, le hizo senador, le llevó al Senado y ahí podía haber estado toda la legislatura, si no fuera porque un día se le calentó la boca en un acto político de Esquerra en Cataluña y dijo un par de cosas llamativas. La primera, sabemos quién es quién, tenemos datos de todos los contribuyentes catalanes, se acordará usted, ¿verdad? Lo segundo sorprendente que dijo, tenemos dinero oculto para atender las necesidades básicas de los primeros pasos que dé esa república, porque nosotros venía a decir, esto lo digo yo, lo cuento a la pata a la llana, se creen que somos tontos, nosotros somos más listos que ellos, qué bien conspiramos contra el Estado español, tal, en fin. Bueno, resulta que el señor Santiago Vidal, Santi Vidal, pues es hijo del alcalde franquista de San Sadurní de Noya, que lo fue un montón de años y no precisamente en lo que los historiadores han dado en llamar el tardo franquismo, sino un franquismo duro, un tiempo de la dictadura duro y complicado. Su abuelo ya fue franquista desde el primer momento, hubo muchos catalanes que se fueron a Burgos y que estaban pues en lo que fue el origen de la formación del ejército de Franco. Él lo tenía completamente escondido, pero al final se ha sabido. Bueno, este es el caso de Santiago Vidal, pero luego hay otro gran patriarca, hay muchos periodistas que escuchábamos muy atentamente lo que decía Luis Jack, porque a veces dio la sensación de que Luis Jack era el gran estratega o el ideólogo de algunas cosas que hacían luego Puigdemont, Forcadell o Junqueras. Bueno, pues resulta que Luis Jack es hijo de un señor, apellido Jack naturalmente, que fue requete y que estuvo en el bandón franquista durante la guerra civil y que luego fue alcalde de ese pueblo entrañable que Jack defiende siempre, Berges en Girona. Lo fue desde el año 50 hasta el año 63. O sea, bien, durante ese tiempo naturalmente fue el jefe local del movimiento en Berges, Girona. Y el nene, el nene era Luis Jack, el de la estaca, el nene era cruzado de Cristo Rey en su infancia, pero bueno, oye, en su infancia y juventud eso no le condiciona. Yo no digo que le tenga que condicionar, pero está bastante claro que lo de la estaca, si estiras Ford para aquí y si estiras Ford para allá, lo debió aprender en casa. Lo de la estaca, luego se fue a París, ya saben. Bien, el doctor Jack, muy conocido en esa población, en Berges, Girona. Pero bueno, esto no es prudente ahora sacar estos temas, ¿no? Bueno, Marta Rovira, Marta Rovira, de segundo apellido, esta que es del año 77 y no pudo conocer el franquismo, su segundo apellido es Berges. Y resulta que su abuelo, el avi Kiko, también fue alcalde facha, alcalde franquista de Sanpera de Aturelló, que es el lugar de donde procede la señora Rovira. Bueno, fue nueve años alcalde de esta localidad, 1956-1965, no está mal. También fue, naturalmente, jefe local del movimiento, el tal francés, que el avi Kiko, Kiko es un apelativo de francés, Berges. Lo mismo podía seguir un ratito más. El abuelo Kiko, por cierto, cuando murió, militaba en fuerza nueva. Lo digo porque aquí cada uno en su sitio, ¿no? Y, bueno, podía seguir y no parar, porque hay muchos, muchos, muchos casos que demuestran que ha habido un cierto cambio de pelaje, o si quieren ustedes.